hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook de instagram de whatsapp les mandamos un saludo de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito ya en esta temporada de sembrinas entregando los más vehículos los últimos del año y pues bueno pues vamos a hacer unas preguntas con nuestros clientes que vinieron ellos éste ven a buscar una compra de un vehículo y pues bueno pues que nos platiquen cómo fue su experiencia y pues vamos a hacer las preguntas correspondientes qué tal cómo está cuál es su nombre georgette el señor cosa el freno el freno que platiquen cómo fue su experiencia muchachos ustedes este llegaron cómo fue platíquenos todo bueno pues nuestra experiencia fue como fue y no se escucha escucha platiquen estamos muy muy satisfechos con el servicio la amabilidad de todo el equipo excelente y cómo fue que supieron acerca de nosotros por medio de facebook ok facebook y por mi mamá sí que fue lo que les dijeron ok no vayan con el doctor del crédito vayan con el crédito ustedes ya han intentado comprar vehículo antes pero no se pudo dos veces algunas fallas pero pues aquí por fin se pudo si realmente en los otros lugares dijeron que no se podía no ok entonces que le diré a otras personas que están pensando a comprar vehículo que vengan aquí con el doctor del crédito si real lo que decían los vídeos 100% real no fue excelente bueno pues muchas gracias muchachos muchas felicidades dios me los bendiga también la perrita y también felicidades a la perrita también ya no va a pasar frío este ya va a andar en la camioneta y pues muchas gracias gracias por darnos la oportunidad de poderles ayudar en la compra de su vehículo la verdad cualquier cosa que necesitan aquí estamos para ayudarles y así también a tus amigos ya saben dónde tienen que mandar vengan vengan aquí a comprar excelente gracias pues así nos quedamos aquí con otro testimonio más de otros clientes que acuérdense que estamos en el 1975 de englinton aviones son los últimos las últimas ventas del año estamos ya terminando el año cerrando un exitoso 2023 les damos muchas gracias a todos nuestros clientes que ya son miles de clientes que hemos tenido con el doctor del crédito así de que ustedes vengan también para que les podamos ayudar y salgan manejando su vehículo lo más pronto posible de parte de su amigo carlos pizarro les deseo que tengan una feliz navidad y un próspero año 2024 muchas gracias pero pronto y que que Dios me lo bendiga ¡Bye!